Yo creo que en diciembre de este año ya vamos a tener como 23, 24 estados de los 32, ya con el sistema casi completo, terminado. Ya nos van a informar el martes, pero yo creo que ya tenemos como 16, 18 estados en donde el abasto de medicamentos está como en 95%. Y en diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso, aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, una. En ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay, en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día, si no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia, de todo. Si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia, en China, en Francia, en Corea, donde estén. Vamos a tener todos, 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 todos los medicamentos. Todos esto lo podemos hacer, porque ya agarrimos, ya no hay corrupción. Era un negocio que tenían políticos corruptos con medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.